Quiero emborrachar mi corazón Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causas siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos me coparse Para olvidar mi Dios y la suena más Lo vuelvo a recordar Los tardes de escuchar su risa loca Y sentir que en tu amigo cada color fue Su respiración angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto, pronto Que hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud No quiero rebajarme ni llorarle Yo no quiero rebajarme ni llorarle Abandoné en tu tango gris, tal vez a vos te doy igual Alguna mera sentimental Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traigo un suelo, aquí estoy con mi desvelo Para ahogar las tinades, quiero emborrachar el corazón Para después poder brindar por los fracasos de la nostalgia De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración, angustia De sentirme abandonada y pensar que habrá a su lado Pronto, pronto, quiero hablar de amor Hermana Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud La gloria de 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 la